Muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Continuamos con los siete sellos de la Santísima Muerte y ahora nos toca el sello de la fortuna. El sello de la fortuna es el que va a trabajar con aquellas energías de atraer lo mejor, lo maravilloso a su vida. En todo lo que se refiere a aspectos de su vida, suerte, salud, dinero, trabajo. Este es el sello muy importante cuando ustedes quieren trabajar con la buena suerte. La fortuna no solamente es tener mucho dinero, tener millones, no. La fortuna es tener salud, tener una familia, tener a nuestros hijos, tener un trabajo, tener una casa donde nosotros podemos llegar a descansar. Porque esa es la fortuna de tener a nuestro alcance las cosas que necesitamos. La fortuna de tener unos amigos buenos, la fortuna de tener un trabajo espectacular, que me quieran los patrones, que me quieran los compañeros. Eso es trabajar con este sello, la fortuna. También la fortuna de progresar en nuestra vida, de tener un negocio próspero, de tener un trabajo próspero. Eso es donde nosotros vamos a trabajar con el quinto sello, el quinto sello de la Santísima Muerte, que es el sello de la fortuna. Este sello lo van a poner ya sea sobre una vela de la Santísima Muerte de trabajo, ¿ok? Una vela para alcanzar todo lo que es salud, trabajo, dinero, amor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Van a decretar, por ejemplo, hoy necesito un trabajo, un ritual para que me den el trabajo, para que mi patrón me devuelva ese trabajo que me quitó. Entonces, vamos a decretarlo. Vamos a escribir lo que ustedes quieren que ese patrón haga por ustedes. Vamos a escribir, yo, fulano de tal, decreto que voy a regresar a ese trabajo que me quitaron y voy a tener mucha suerte en mi trabajo con el dinero, con mis compañeros. Usted va a decretar aquello que usted quiere. Al final de lo que usted puso, va a poner su nombre con su propia mano, ya sea con sangre o con tinta roja. Siempre es muy importante sellar los pactos con su propia sangre. Hacen una cortadita ahí y hacen como una huella digital el sello que ustedes van a poner, ¿ok? Entonces, este papelito lo van a quemar, ¿ok? Si es porque quieren el trabajo, entonces esas cenizas van a ponerlas dentro de lo que es el trabajo, donde ustedes van a querer que les devuelvan el trabajo. Y si no tienen trabajo y eso es lo que quieren trabajo, cuando van a hacer una entrevista de trabajo, lo ponen en la oficina donde ustedes van a pedir el trabajo. También se trabaja mucho para los negocios. Esto se revuelve con cascarilla. Las cenizas del papel lo revuelves con cascarilla y lo tiras alrededor de tu negocio. Hay miles de formas de trabajar con el quinto sello de la fortuna de la Santísima Muerte. Solo que tenemos que tener muchísima concentración para poder pedir aquello sin ambicionar. Porque hay personas ambiciosas que no se conforman con mil dólares, se conforman con un millón de dólares. Entonces, no hay que ambicionar lo que no, en ese momento, no está para nosotros. Si en ese momento está decretado que tú vas a ser millonario, de una u otra forma va a venir el poder para usted. Pero no lo pida, es que el universo se lo traiga solito, sin necesidad de estar pidiendo. Ay, yo quiero ganarme un millón de dólares y le voy a ayudar a fulano, a mengano y a sultano. Porque cuando tienen el dinero, se les olvida ayudarle al prójimo. Así que no, no ambicionen lo que no van a poder tener en su vida por la ambición. Entonces, aquí les dejo el quinto sello de la Santísima Muerte, que es el de la fortuna. Recuerden que siempre hay que pedir con mucha fe y no con ambición para que nos ayude la Santísima Muerte a traer lo que ella ya sabe que nosotros necesitamos. Hay personas que se van a jugar la lotería, ay, que yo tengo que ganar porque tengo una operación y necesito pagarla. Pero no, mija, no pueden pedir cosas así porque la Santísima Muerte, si usted va a pedir una ganancia de lotería ya condicionado, eso no se le va a dar. Porque el que juega por necesidad, pierde por obligación, dice el dicho. Así que no pidan más de lo que ustedes necesitan, ¿ok? Es muy importante que sepan eso, no pedir más de lo que uno necesita. Así que con esta reflexión los dejo y nos vemos para el próximo sello de la Santísima Muerte. Que Dios me los acompañe y ya muy pronto estaremos con el siguiente sello. Gracias. Gracias.